El cáncer en el cuello de la matriz avanza poco a poco sin que nos demos cuenta. Ya me voy al doctor, mamá. Vamos y aprovechas para que te revisen. De veras, ya me toca hacerme el papá Nicolau. Pues sí, todas las mujeres deberíamos hacernos la prueba. Y recuerda que con la edad se incrementa el riesgo. Yo ya me la hice y es gratuita. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. El papá Nicolau, una prueba por la vida. Salud de la Mujer, Secretaría de Salud.